Uy, 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 uy Tramás y caballeros, suena, suena, suena Delicia Tu boites a Uy, 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 uy Amigo, voy a enseñarles un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grandes chiquititos El baile del taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se los quiero enseñar Amigo, voy a enseñarles un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también grandes chiquititos El baile del taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente y se los quiero enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!